Hola amigos, muy buenos días para cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien, ¿verdad? Estamos por acá amigos, estamos acá presentes con ustedes, es porque hoy sí se volvió que iremos a ver a Melissa, ¿verdad? Pues aquí están las chicas y los chicos, me sé de todo, que solo somos dos, dos chicos y dos chicas, pues... Este, en primer lugar, por acá están todos, miren, saludos muchachos. Hola, ¿qué está la mayoría? Ahí está. Para la gran gría, uno, dos, tres, cinco, hay como ahí ya. ¿Qué tal amigos? Buenos días, mira, bueno, aquí hay buenos, aquí hay púbos. Sí, buenos púbos. ¿Sí? Está limpio el agua, esta es cardosa. Pero mira, ve, mira, un poquitillo de agua, socorro. Sí, este poquitillo. Sí, antes, antes, sí. Pero esperante, el tiempo de lluvia está llena. A pesar de que se mira que es poquitillo, pero cuando llueve estas ríos, se sale. Ah, sí. Se mira chiquitillito. Pues, Canche, ¿será que a pescar allá será que cae un buen pescado en toda esa ninfa? Ay, bien, así como hay, hay culero de ahí. ¿Será vos? Sí. Aquí pegado, la pared se mira que hay. Ajá. Está poquito bonita, está bonita. Pero está calidad, vos. Hay por dónde está la basura, ¿sí, Canche? Ajá. ¿Dónde está qué basurita? No está. Por acá, debajo del buen. No tiene el culero, no hay una culera, pero nada, venido. Dios mío. A mí la culera que más dicen que no hace nada, pero sí es terriblemente, no es la tapa alcuda. ¿Tapa culo? Sí. ¿La culera? Esa es una culera. No, Tomás, te quita la comisión de culo nomás. Imaginadle el olor a entrar. ¿Vos, pero será que uno no siente cuando se le entra en el culo? No, porque es lisa. Bien, creo que siente. ¿Qué? Cabezudo. ¿Qué sí siente uno, yo? ¿Qué va? Pero mira, pues, donde tiene, ¿cómo es que tiene como dos cabecitas, no? Es que tiene. No sé, yo no que lo he visto. ¿Tiene dos cabezas? Sí, tiene dos cabezas. No tiene cola. Son las dos. Son negritas y son delgaditas. Ajá. Ajá. En la país de los gruesos también. Yo he visto. No, no, he tenido la dicha de matarlos porque me han andado buscando. No, no asombró. No, hombre, yo sí he visto. Yo no tengo que poder detener. No, nunca se te quita la comisión, digo yo, porque es como se te buscan esas cosas, digo yo. Tal vez está para culo, tenés. Así se le llama un animalito estilo culebra. Se veía que uno ya le era canonizado porque solo... Mejor no hubiera hablado. ¿Va? Ajá. Pero mira, pues, eso dicen, vano. Dicen que tiene escama igual que pescado, dice. No. A la hora de sacártela no te sale. Ajá, así dice. Muy raro. No, no tiene escama, es todo liso. Tío, ¿por qué? Porque yo ya había aplastado uno en moto. Ah, pero no la... Por aquí fue. Es alimentado, así ve. Por aquí fue donde... Todas las culebras tienen escamas. Ya, ya... Aquí a ver lo pasé, lo pasé arremangándome. Y me bajé a ver. Y venía con un compañero, sí. Y yo lo otro sí se animó a agarrar, yo no me animé porque es bien liso. Bien liso, liso, liso. Y tiene como babas encima, oye. Sí. Donde camina deja como que su babas, ¿eh? Tú te ves quieta con esa de la mayela. Sí. Hasta lubricante, hijo. ¿Qué ves? Boa, hombre. Es el cuento del... La mentalidad de la mayela. Es el cuento de la pobre animal. Ya está lubricante, hijo. Sucia. La mentalidad de la mayela. Sí, vamos, va elevando ya, vos. Es que sabes vos, tal vez... A ver, ¿está dónde va? Ya para allá. Tiene la culebra, ¿por qué no tiene liga? Ya para allá. No hay parásitos, tío. Dama, yo ahorita va a degosar, ahorita, muchachos, yo estaba pensando una cosa. ¿Sabes cómo estará la melisa? A ver, ¿cómo estará? Parece... De todo lo que le sucedió, pues. Quiera que no, no creo que esté bien. No. Esto se dice nada más. Vamos a hacer aguas las que sentimos. Sí, queda algo malo, hombre. No sé qué te pensaban, a ver, cómo estaraba, cómo tira, ¿no? ¿Por qué es Santiago de Chile? Pues yo también pienso de que por lo que pasó y todo lo que vivió, no creo que sabíamos. Solo que es toda aguada y todavía ahorita más peor se puso. Ajá. No, mira, es que cuando caminan, no es por hacerle burla, vamos, ya. No, pero sí es aguadita. Pero sí, sí aguada bastante que se cae. Sí. Pero sí, así como todo lo que pasó, pues, a ver, no está así mal, pues. Porque, imagínate... Tal vez está mal, güey. Porque imagínate vos un día encerrado y sin tomar agua y sin comer, imagínate. No seas culera también, vos. Tal vez en el instante uno no siente, pero ya al término de que uno se le da de su sangre, se deja sentir todo. Vos, Nayeli, ahora sé que no se desmayó ahí, vos. Si no, ¿cómo lo hace para revivirla? Vos, a ver, vos sabes que ella tiene la... ¿Cómo le dijeron que tenía la presión? Creo que cuando se desmayó en la... Se quería desmayar en la nueva. Sí. Cuando doña, doña, doña lo ayudó. No, pero que te la mento mucha idea y me arrepentí. Ojo no lo vieron. ¿Quién se va? Para arrepentir. No, es que vos, mira, pues, que vos te arrepentís ya después más, después lo haces. Así es que primera vez. Sí, no lo va a hacer. Mejor no, mejor no. Lo que nos dijo ese día con el cancho. Bueno, muchachos, yo acostumbre tengo. Yo dije que es primera vez. Sí, mira, aquí hiciste con el cancho. Muchachos, déjeme ya, vean la moto. ¿Y vos? Te traje tu tío. Porque imaginate... No, 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 no. Imaginate si se hubiera muerto ahí Nayeli. ¿Y qué hubieras hecho? Vos, bueno, vos tranquila, va. Pero imaginate la mamá que hubiera hecho sin su hijo. Mira, pues, ella se va a quedar contenta, va. Pero el cuentazo va a hacer con la mamá. Quiera que no, uno descansa en paz, ¿verdad? ¿Qué día? Lo que tenemos que hacer nosotros también tenemos que ir a verlo. ¿Qué día? ¿Qué día? A ver, un ingeniero pasó ahorita. Sí. ¿O vos, a ver? Del cañano. Ah, del cañano. Yo vengo a trabajar. Es ingeniero que pasó. Vaya a la finca. Sí, pues, ya nos conocen. Sí, pues, sí, mucha. Hay personas que nos conocen a nosotros, pero nosotros conocerlos a ellos, no. Es el ingeniero que lleva a hacer allá el servicio de los tractores. Están acá en los pijos. Ah, es que es la finca. Donde nos apoyan el chico. Vos, de veras, yo eso estaba pensando ahora. Ajá. Y vamos a ver a las mendizas cómo siguen. Yo eso te iba a estar. Sí, yo eso te iba a decir también que fueran nosotros. Pero para qué van a ir, pues, si ella sigue bien un chá. No, pues, yo digo, también va a ser para allá. Van a ir a ver cómo está y a preguntarle a la mamá cómo siguió. Sí, cuál es. Y la mamá, yo creo que, yo creo que quiere saber cómo fue eso, abue, porque abue, una mamá se preocupa por eso. ¿Vos dirías que la mamá contenta va a estar hoy? Fregada, que contenta. Y eso que no, creo que si no sabe o ya sabe quién fue, no. No, porque no. No, sí fue. No, solamente que la melisa ya le dio, pero no. Sí, porque ese día cuando dejamos que la melisa se quedó la melisa bañando, se quedó en su casa, no estaba la mamá. Y vidas a quién llamó su mamá, vos Nayeli. Sí, pues, por eso tengo miedo, abue. Porque su mamá también creo que juega en lo que es, en, de la, de la peba. En el río. Ah, no, con la po. No, de la po. Ah, po. Policía, pues, hombre. Y no, ahí pasaron, pues, y no viste que pasaron aquí a veces cuando nos fuimos a dejar la melisa. Ahí se está, huevón. Ahí se está, huevón. Yo creo que buscándola, ya está, bro. Ajá. Lo bueno que no viste. No, no vayas. No vayas. Mira, pero por mí, vayamos donde vayamos. ¿Dónde vas vos? Menos donde vas al baño, si no vamos nosotros. Ay, no, mamá, huele bien. Usted no va a ir a ver, a ver cómo está, no. Está bueno, vámonos. ¿Por qué van a ir allá, pues? Ella ese día se quedó muy bien. Se quedó bien, su amigo, cha. Vamos a ver, muchapos, para que así también las personas van a saber cómo se encuentra la melisa. Y yo digo que algunas personas también se preocupan por una, mucha. Mira, ¿qué se vive? Uy. Mira, hombre. Es como jute, pero a la vez son venenosos. Son venenosos, ¿venenos? Mira, mira. Por aquí están. Y otro. Sí, ellos son venenosísimos. Esas cosas son venenosísimas. Yo tengo mi vida, hermano, tengo tordínsules. A ver. A ver. Ajá. Ajá. Sanchez, no vayas. Hola, Jenny, qué puchica. ¿Qué puchica vos? Ya no quiero... Solo se le puse, no me la cate por cuba vos. ¿Dónde? No, no sé ahí. Póname lisa. Pero ¿por qué haces las cosas de arrepentirlo? No, Sanchez. Ay, no vayas nos, pobrecita. ¿Crees que siga mejor? así que así como así como hiciste bueno para hacerlo así es bueno para enfrentarte también pero no mucha con una persona según si pongamos que yo me he portado pura lata con la chila y más después del día va a faltar ella como que como siente uno pues si hace falta su chingadera pero por qué remate por qué pero porque por el cancha es tu novio que es a lo de vos o qué onda y yo lo hice por él y en el panamá más que todo si te matas por el cancha sale embarazada del cancha todos te quieren echar clavo hoy cancha todos quieren trabar mi amigo solo que la mayoría me voy